Hola, bienvenido a este tutorial de cómo enviar un ticket a la empresa o a la persona que te ha enviado su link de referido. Primero vamos a ver cómo podemos enviar un ticket o un mensaje a la empresa directamente sin necesidad de salir de la página web. Podemos ver que hemos ido a sr4u.com y en la parte superior derecha de la pantalla tenemos el símbolo del sobre, está entre regístrate e iniciar sesión. Hacemos clic sobre este icono y se abre un pop-up, una ventana emergente. Aquí ponemos nuestro correo electrónico, vamos a poner un ejemplo, ponemos el asunto y el mensaje. Les recuerdo que es importante que detalle lo máximo posible en el mensaje qué es lo que necesita y que si pone el número de teléfono con el prefijo del país le ayudará a la persona que recibe su mensaje a poderle contactar. Hace clic encima de no soy un robot, le da a enviar y automáticamente la empresa o la persona que le envió el link va a recibir este mensaje. Bien, en este caso hemos puesto un ejemplo enviando directamente a la empresa. Ahora vamos a ver con un usuario de prueba que hemos utilizado para estos tutoriales. Si volvemos a hacer clic encima del sobre, podemos ver que aquí ya vemos el nombre y apellido de este usuario y el nombre de usuario Álvaro Díez. Igualmente escribiríamos el mensaje con nuestros datos y le daríamos a enviar. Ahora vamos a contaros cómo enviar un ticket interno dentro de la empresa. En este caso damos iniciar sesión, ponemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, iniciamos sesión y una vez hemos entrado en la parte de la izquierda, tenemos mis tickets. Si estás dentro de un teléfono móvil, arriba a la derecha tienes tres rayitas, haces clic y se te abre el desplegable con ese menú. Vamos a hacer clic en mis tickets y una vez aquí, en la parte superior tenemos nuevo ticket. Hacemos clic sobre nuevo ticket, se nos abre una nueva pantalla y aquí tenemos el asunto. Por ejemplo, necesito más información. Si necesitas más información, luego en el texto detalla exactamente qué tipo de información necesitas. Categoría tenemos contabilidad, general, marketing, moda, pedidos, extra afiliados. Dependiendo de cuál sea el asunto y a qué departamento vaya dirigido, te lo atenderán unas personas u otras dentro de la empresa. Bien, hemos seleccionado general, aquí podemos adjuntar un archivo y en la parte de abajo tenemos para poder escribir un texto. Así que escribes todo lo que necesitas en la parte de aquí abajo y una vez hayas realizado tu mensaje, haces clic en enviar y este ticket será atendido directamente por la empresa. En tus tickets, cuando vuelves otra vez a mis tickets, verás que te aparece un ticket que está abierto. Necesito más información. Puedes hacer clic en él y lo puedes abrir. Cuando lo abres, te aparece el mensaje que has enviado, el día y la hora y puedes nuevamente añadir más información sobre este ticket o sobre la respuesta que la empresa te haya dado. Espero que este tutorial de cómo enviar mensajes internos y cómo enviar tickets a la empresa te sea de mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal!